El equipo en Puebla, estamos en tiempo de construir un frente sólido, que trabaje echado para adelante y Eduardo Rivera es un alcalde de resultados que le ha cumplido a la gente, así que vamos en tiempo, vamos construyendo hacia adelante y vamos a salir muy unidos. Acuérdese que nosotros tenemos no solo la responsabilidad de tener mujeres y hombres comprometidos, de construir un frente amplio como lo hemos venido haciendo entre el PAN, el PRI, el PRD y diversos partidos locales y eso nos va a permitir avanzar, tener mayor competitividad, darle certeza y certidumbre con una nueva propuesta al pueblo de Puebla, así que estamos muy contentos.